¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia! Atentos todos porque Capcom presenta la cámara en primera persona de Street Fighter 2 de Nintendo Switch Y es que, atentos porque Capcom muestra en vídeo, como tenéis en la fuente de la descripción Cómo se juega en primera persona a Ultra Street Fighter 2 de Final Challenges Y es que hace unos días, ya sabéis, se reveló que Ultra Street Fighter 2 de Final Challenges para Nintendo Switch Tendrá un modo en primera persona, pero hasta ahora no habíamos visto de qué se trataba Ha sido el canal japonés de Capcom en YouTube, quien ha publicado un vídeo dedicado a Monster Hunter 20, Resident Evil 7 Y esta versión de Street Fighter 2 para Switch, donde podemos ver gameplay del juego y el funcionamiento de este modo en primera persona Empieza a partir del minuto 2.42, cuando comienzan a hablar de Street Fighter Y a partir del 2.56, de 2 horas 56 minutos, se muestra este curioso modo Este Hadouken Mode, se trata de un modo por fases donde controlaremos a Ryu Y moviéndonos Joy-Con, daremos puñetazos hacia adelante o a los lados y podemos poder lanzar Hadouken Es realmente brutal, muy chulo, según se ha podido observar el vídeo, se compone de 3 fases Principiante, estándar y extra Y también se aprecia alguna que otra, pues bueno, ralentización en la detección del control por movimiento Ultra Street Fighter 2 aún no tiene fecha de lanzamiento prevista para Switch Pero sí sabemos que contará con un apartado gráfico renovado Y habrá dos nuevos personajes, Evil Ryu y Violent Ken Así que ya sabéis, mirad el vídeo, está en la fuente de la descripción Y es una muestra más de las posibilidades que nos darán los Joy-Con Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!